Para Colombia y sus lindas colombianas de miradas hechizantes y sonrisas seductoras que me hacen enloquecer, colombianita cual jardín primaveral, yo tu humilde jardinero que cultiva tu verguer. Para Colombia y sus lindas colombianas de miradas hechizantes y sonrisas seductoras que me hacen enloquecer, colombianita cual jardín primaveral, yo tu humilde jardinero que cultiva tu verguer. Colombianita, tengo sobradas razones para cantarte canciones dulces con sabor a miel. Mi colombiana, ¿por qué tú fuiste la musa? El más hermoso motivo para explicar en papel que fue por amor a Eva que Adán pegó en el ED. Colombianita, tengo sobradas razones para cantarte canciones dulces con sabor a miel. Mi colombiana, ¿por qué tú fuiste la musa? El más hermoso motivo para explicar en papel que fue por amor a Eva que Adán pegó en el ED. Mi colombiana, ¿por qué tú fuiste la musa? El más hermoso motivo para explicar en papel que fue por amor a Eva que Adán pegó en el ED. A la Colombia consentida de Bolívar vaya mi agradecimiento por ser cuna de la reina de quien yo me enamoré. Surgió un amor sin límite ni frontera y ella me piensa en Colombia y yo en Venezuela también. A la Colombia consentida de Bolívar vaya mi agradecimiento por ser cuna de la reina de quien yo me enamoré. Surgió un amor sin límite ni frontera y ella me piensa en Colombia y yo en Venezuela también. Si colombiana, ¿por qué tú fuiste la musa? El más hermoso motivo para explicar en papel que fue por amor a Eva que Adán pegó en el ED. Colombianita, ¿por qué tú fuiste la musa? El más hermoso motivo para explicar en papel que fue por amor a Eva que Adán pegó en el ED.